Quiero un beso de tu boca Y como fan de tus besos que soy Quiero que me firmes los labios Por un beso de tu boca moriría Sonriente y no me lamentaría Dicen que robar es malo, cosa que yo nunca haría Pero un beso de tu boca yo si me lo robaría Tú tienes la boquita más hermosa Tú tienes el arte de hacerme rendir a tus pies por un beso Solo tú Quiero un beso de tu boca De esos que en las caras dibujan sonrisas Quiero un beso que me devuelva la vida Quiero un beso Quiero un beso de tu boca y grabarlo para siempre en mi memoria Quiero un beso que reescriba nuestra historia Por un beso tuyo con sabor a miel Ay, yo me pongo a super ser Y como fan de tus besos que soy Quiero que me firmes los labios Tú tienes la boquita más hermosa Tú tienes el arte de hacerme rendir a tus pies por un beso Solo tú Quiero un beso de tu boca y grabarlo para siempre en mi memoria Quiero un beso que reescriba nuestra historia Esa boquita me va a enamorar Y yo tus labios lo quiero probar No soy artista pero por un beso de tu boca Te juro me atrevo a cantar Yo te deseo Cuando te veo Quiero morderte los labios Y hacerle tu boca un trofeo Por un beso de tu boca dos caricias te daría Tres abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento Siete veces por ti vivo y ocho veces por ti muero Quiero un beso de tu boca De esos que en las caras dibujan sonrisas Quiero un beso que me devuelva la vida Quiero un beso Un beso Un beso De tu boca De esos que en las caras dibujan sonrisas Y grabarlo para siempre en mi memoria Quiero un beso que reescriba nuestra historia D.J. Khalid Bajade is taking over Y voy a extra I know you like her She loved her She loved her